¿Están distribuidas equitativamente las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica? ¿Pueden convivir medios públicos, comerciales y comunitarios? ¿Existe pluralidad informativa en la radio y la televisión de Costa Rica? Estas y otras interrogantes salieron a la luz en un encuentro que organizó la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, el Colegio de Periodistas y la Federación de Periodistas Suizos en torno a la legislación y el uso de frecuencias en Costa Rica. Los aspectos subrayaron diversos puntos y experiencias que se deben incorporar a la legislación costarricense para asegurar una radio y una televisión educativa, cultural y participativa, donde confluyan intereses públicos, comerciales y comunitarios. Que esta democratización ayuda a la pluralidad y a la diversidad de voces y que también el conocimiento, la información, las tecnologías y sus medios permiten a los ciudadanos vivir mejor, por lo tanto hay que acercarlos a estas nuevas tecnologías y a los medios de comunicación. La Red MICA, organización que integra a 85 agrupaciones costarricenses, entre ellas a la Universidad de Costa Rica, abrió este espacio de diálogo para analizar la distribución de frecuencias de radio y televisión en el país. Y la administración eficiente y equitativa de este bien público. Se requieren políticas de parte del Estado que permitan promover la participación de múltiples sectores sociales en la comunicación, de darle el derecho a la comunicación a muchos más actores de los que ya participan. Esta red, donde participan las universidades públicas y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, Proledi, impulsa la creación de una nueva ley de radio y televisión, que sustituya la actual, que data de 1954 y que se encuentra obsoleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!